Tras cinco días de búsqueda del cuerpo de John Sebastián Martínez de 23 años de edad, continúa desaparecido. El joven, oriundo de Funza, Cundinamarca, se encontraba de vacaciones en la ciudad de Amurallada cuando desapareció el pasado sábado 18 de noviembre, mientras se bañaba en la playa 5 de Boca Grande. Esta persona se encontraba adelantando actividades recreativas en un sector de playa cuando en algún momento fue reportado como desaparecido y desde ese momento hemos venido de forma ininterrumpida adelantando las labores de búsqueda con el propósito de dar con su paradero. Para las labores de búsqueda, la Armada ha utilizado todas sus capacidades en jornadas especiales de verificación en zonas específicas, con patrones de búsquedas en diferentes profundidades, sin obtener resultados positivos. Unidades de reacción rápida del cuerpo de Guardacostas, un avión patrullero marítimo y el personal de busos que se encuentra listo para hacer inmersión en las horas de la tarde se encuentran enfocando los esfuerzos en recuperar a esta persona que en este momento se encuentra desaparecida. Ante esto, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena sigue haciendo el llamado a los bañistas para que acaten las normas en los balnearios de la ciudad. Pero verdaderamente lo que hacemos es el llamado a la comunidad de que ojalá se acojan siempre a las normas de seguridad que le brindan cada uno de los salvavidas que están alrededor de las playas. Hay un fuerte oleaje, no se deben bañar, si no saben nada no se deben meter al mar, deben de tener respeto por los lados que son peligrosos como son los lados de los espolones. El caso de John Sebastián Martínez Guerrero es un recordatorio de la importancia de tomar medidas de seguridad al momento de bañarse en el mar. Por lo pronto, las autoridades continúan con las labores de búsquedas para encontrar el cuerpo del joven.